Yo dentro de las clases de sociología que doy, una de las cosas que doy es la droga. El tetrahidrocannabinol, que es el principio activo de la marihuana pura, de la ancestral, de la natural, deprime el sistema nervioso central y tiene sobre todo un efecto relajante, calmado, expande la conciencia, permite el diálogo, la expresión y demás. Pero lo que tenemos aquí ahora es marihuana principalmente potenciada. El potenciador está sometido a un proceso sintético. Muchos de ellos tienen una similitud funcional con el ácido lisérgico, que era lo que constituía los antiguos tripis. Cuidado de la rama y ramificación que es y la naturaleza que tenga, porque la potenciación, sin duda, tiene efectos psicóticos.